El 2020 está por iniciar y en esta nueva década es común que comencemos a preguntarnos ¿Cómo nos irá en este nuevo año? Si tomamos en cuenta las predicciones de Badabanga, la respuesta no es nada alentadora, al menos no en el plano internacional. Sin más, estas son las 7 predicciones de Badabanga para el año 2020. Número 1. Terremotos devastadores. Badabanga predijo un gran número de terremotos entre el estado de California y la falla de San Andrés, el cual quedará debajo del mar. De acuerdo con el profeta, ocurrirán cataclismos que modificarán de manera radical el mundo y los continentes como los conocemos. Número 2. Colapso económico. Badabanga predijo la crisis económica del 2008 y del 2020. Se espera otra. Los mercados cambiarán y caerán en picada y se desatará el pánico internacional. De hecho, el estancamiento económico de Estados Unidos durará varios años, según Badabanga. Señala que la crisis económica azotará a Europa y varios países de aquel continente tardarán mucho en recuperarse. Número 3. La caída de un meteorito. De acuerdo con Badabanga, en 2020, Rusia y Europa podrían ser impactados por un enorme meteorito. Esto no pondría en peligro a la población, pero sería un fenómeno como no se ha visto antes. Número 4. El cambio climático. Países europeos como Grecia, Croacia, Portugal, España, Finlandia, Alemania y Francia se verán afectados severamente por este fenómeno. En cuanto a América y Estados Unidos, se verán dañados sobre todo las ciudades de Nuevo México, California, Palm Springs y Los Ángeles. Número 5. La gran guerra. Hace años que esperamos una tercera guerra mundial, según las predicciones de Badabanga. Sin embargo, parece que el 2020 será el año en que suceda. La profeta previó una guerra entre Estados Unidos y China, en donde el primero saldrá vencedor. Esto podría hacerse realidad de manera paulatina, pues Estados Unidos impuso sanciones económicas y comerciales a la nación asiática, lo que podría iniciar el conflicto global. Número 6. El avance de la inteligencia artificial. Badabanga tuvo las visiones de seres humanos caminando por las calles con chips implantados en sus cuerpos. Con el avance de la tecnología artificial, esto podría concretarse. Teniendo en cuenta que en la actualidad hay muchas personas que gracias a la nanotecnología pueden tener prótesis. Hasta aquí el video. Si te gustó, por favor, compártelo con tus amigos y comenta. Dame manito arriba y ayúdame a mejorar y a seguir en este crecimiento. No te olvides de ir comentando durante el año cuáles de las profecías se han ido haciendo realidad. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.